Buenas tardes, Alí. El gol tempranero ha sido un poquito fastidiado, ¿no?, por el partido. Sí, la verdad que ha sido un golpe duro, bastante duro además, y partido difícil, muy complicado, campo difícil, pero bueno. Yo creo que han salido más intensos que nosotros, nos han metido el gol temprano, como dices tú, y eso ha sido lo que nos ha matado un poco en principio. ¿El Atleti era considerado un rival directo en la tabla, como van segundo, vosotros quintos? Sí, bueno, independientemente de todo, de la tabla y tal, el Atleti es un rival fuerte, la verdad, pero también se lo puede ganar, y nosotros veníamos con mentalidad de ganarles, la verdad, y de ser rival directo, como dices tú. Hemos visto que en tu plano personal se ha cambiado un poco la posición, has empezado con media punta, quizás hayas sacado un poquito más adelantado el partido. Sí, aquí hay que correr a donde diga el míster, y la verdad que bien de media punta, luego me ha tocado correr arriba, y nada, mientras sea para ayudar al equipo, no me importaría la posición, la verdad. Bueno, y ya el próximo partido en casa contra el Peña Fútbol, ¿cómo lo afrontáis? Pues nada, borrón y cuenta nueva, el lunes ha empezado a entrenar otra vez fuerte, y otro partido, como el de hoy, y hasta ganar y a luchar para estar arriba. Vale, muchas gracias y mucha suerte, hasta el próximo. Vale, gracias.